Señoras y señores, esta casa se complace en presentar Esta es la Paris por todos los poros También se vinito Yo nunca había sentido un orgasmo ¿Qué? Y que me le quedo viendo, ¿no? A los ojos GPS, o sea que encuentra el punto G en chinga Open your senses to pleasure ¿Te dolió? Sí, pero me gustó mucho Celebrar que el placer no tiene final Y que todos los sitios hallarás